El verano es la época idónea para disfrutar de esos días de relax fuera de casa. Relajarse en una playa o visitar otras ciudades para empaparse de cultura, bien sea en hotel o apartamento. Existen alternativas para todos los gustos y bolsillos. No sabemos si será por el calor aficiante de estos meses, pero la costa continúa siendo el destino por excelencia. Ahora en esta época lo que más están demandando es destino playa, bien en península o solicitan mucho islas, tanto Baleares como Canarias. El Caribe continúa encabezando la lista de los top, así como las capitales europeas y, como no, los cruceros. Pero existen diferentes tipos de vacaciones, así que toma nota. Si buscas unos días para disfrutar en pareja... Te mando directamente a la zona de Cádiz o Huelva, que tiene playas estupendas, súper románticas, que ibas a estar fenomenal. Y hoteles bastante bonitos para disfrutar con tu pareja. Si tus vacaciones son en familia y con los pequeños a bordo, también tienes tu lugar. Está vendiendo mucho peñíscola. No sé si tendrá que ver esto de la serie del chiringuito, que este año lo piden muchísima gente. Es un destino que en familia funciona muy bien, pero también la zona de Huelva, Cádiz, Gandía, también es muy familiar y tiene muy buenas playas. Ahí yo creo que tenemos suerte y en España hay muy buenas playas para destino familiar. Pero si tus días de descanso se convertirán también en días de fiesta con los amigos... Pues yo te mando a la Costa del Sol o a Conil también. Conil tiene mucho ambiente para gente joven y la Costa del Sol, ya sabemos, fiesta, fiesta y fiesta. La mayoría de quienes se acercan a la agencia suelen hacerlo con un presupuesto cerrado. La tendencia este año es pasar menos días, aunque eso sí, la demanda ha aumentado. Nadie quiere renunciar a perderse unos días. Yo este año noto que la gente está viajando más, están más animados en viajar, pero están recortando días. Y es que las vacaciones también son salud y no hay nada más gratificante que olvidarse de la rutina y disfrutar de unas merecidas vacaciones, aunque éstas sean cortas.